¡Hola, hola, fiesteras y fiesteros! Como muchos sabrán, los Trolls son de las criaturas más felices de todo el universo. Muchos han tratado de descubrir qué es lo que hace feliz a un Troll. Y han descubierto que en realidad se trata de muchas cosas. ¿Les encanta cantar? Estás perfecto como querías estar. ¿Hacer libros de recortes? Ve a tu lugar feliz, papi. ¡Vamos, vamos! ¡Todo va a estar muy bien! ¡Ah, bailar! Mis pies se están moviendo, subo y bajo más y más. Además, les encantan los abrazos y también los trampolines. Pero en fin, aunque todas estas cosas sí los hacen felices, descubrimos que lo que más les gustan son las fiestas. ¿Oíste, señor peluche? ¡Una fiesta! En eso Poppy es una experta. Si quieres aprender a fiestear, sigue el ejemplo de los Trolls. Hacen todo tipo de fiestas. En jardines, en piscinas, para cenar, para merendar, fiestas de disfraces, fiestas sorpresas, todas las fiestas. Hoy descubrirás cuál es el secreto de los Trolls para festejar a lo grande. ¡Yupi! ¡Va a estar divertidísimo! Cuando te contemos todos los consejos y truquitos, vas a festejar a lo grande hasta en tus sueños. A los Trolls también les gustan las bromas. Las bromas. ¿Por qué no hacemos una fiesta de bromas? En una broma y fiesta puede haber desde bombas de diamantina hasta apretones de manos eletrizantes. Vas a pasarte todo el rato riendo y vigilando tus alrededores. En las broma y fiestas, los Trolls tienen que usar ropa linda y cómoda. ¡Haz algo y a la moda! Las broma y fiestas casi siempre son un poco desordenadas, así que tienes que ponerte algo que se pueda ensuciar. No hay que dejar de lado los accesorios. Ponte una flor que echa agua en la solapa. Vas a sorprender a los demás desprevenidos. ¿Te diviertes, Ramón? No se te olvide llevar a la fiesta tu mejor actitud. Sonríe, te ves genial. Ahora que tienes tu ropa para la broma y fiesta, solo queda darte unos consejos para que todo salga perfecto. ¡Vaya! ¡Se siente bien ser una bromista! Los Trolls planearon una broma súper especial para la fiesta. Nadie sospecha lo que pasará. La broma es un pastel explosivo. Un pastel explosivo seguro que lo sorprenderá a todos. No solo hay pastel, a todo el mundo le caerá un poco en la boca. ¿Glaseado? ¡Uh, nena! Una buena broma para ti. La receta es una cucharada de chispitas, dos huevos, doce tazas de azúcar, harina y muchos fuegos artificiales. Luego solo hay que decorar el pastel y servirlo. El pastel explosivo fue una sensación. Una sensación deliciosa, además. Ojalá pudiera ser uno así de coco. Un consejo infalible si haces una fiesta es que des regalitos al terminar. Dar regalitos es divertidísimo y hace que tus invitados se sientan especiales. Además, si tienes regalitos para todos, sabrán que te alegra mucho que hayan asistido a tu fiesta. ¡Siempre quise tener un casco para traseros! ¡Cómo supiste! Para tu broma y fiesta, los regalitos deben ser una mezcla entre gracias por venir y te sorprendí. ¡Ay, casi se me olvida una fiesta y consejo importantísimo! ¡Ten cuidado al caminar! Podrías caer en alguna trampa, como los Trolls. Esa sí que es una buena broma. Creo que quedó clarísimo que los Trolls son bromistas profesionales. ¡La broma y fiesta fue un éxito! Espero que te hayas divertido y aprendido algo de los Trolls sobre cómo festejar a lo grande. Los Trolls hacen muchísimas fiestas, así que vuelve pronto y te daremos más consejos. ¡Muchas bromas de estas!